Estábamos pendientes de los clientes y las clientas que todo el mundo estuviera atendido y tuviera una solución. Somos sus gestores y somos sus personas de referencia, los que les escuchamos, los que les ayudamos y los que les damos también cariño que en esta época de pandemia pues los clientes lo han necesitado. Las oficinas siguen estando con muchísima gente, con muchísimo aforo. La gente parece mentira que estemos en el siglo XXI con todas las tecnologías y digitalización, pero realmente una máquina nunca jamás podrá ponerse en lugar de una persona porque las personas somos vitales y somos imprescindibles. Gracias por ver el video. ¡Gracias!